En la era de la imagen, contar con un buen apoyo audiovisual para tu empresa es una manera fiable de acercarte a tus nuevos clientes. Detrás del espejo producciones audiovisuales te ayuda a cubrir todo tipo de eventos, arte, música, teatro, charlas y ponencias, vídeos formativos y testimoniales. Lo primero que debería plantearse una empresa con presencia en internet y redes sociales es su imagen corporativa y el vídeo es la mejor manera de mostrarles a tus futuros clientes cómo es tu trabajo y qué les puedes ofrecer. Te asesoramos sin ningún tipo de compromiso en el tipo de formato que más le conviene a tu empresa. Entra en www.detrás delespejo.es para ver una muestra de nuestro trabajo en vídeo y fotografía documental. ¿Cuándo están con los sítes rojas es que están grabando? ¿Y cómo entro? ¿Cómo empiezo? No sé qué decir de entrada Hombre, la verdad es que siempre me ha gustado ver la fotografía analógica Pero nunca la había probado porque te limitan los carretes, te limitan las cámaras No sabes muy bien cómo hacerlo porque siempre tienes que ir a ser revelado a cualquier tienda o lo que sea Pero visualmente tiene un aura y algo que la fotografía digital no consigue captar Entonces este taller ha sido súper revelador porque te das cuenta de que en tres minutos puedes hacer un positivado Tener la foto en tamaño folio y que te quede genial sin saber casi nada de fotografía con unos pocos conocimientos Ha sido una experiencia además de productiva, enriquecedora, genuina Hemos colocado el negativo, lo vamos a colocar en esta máquina que es una ampliadora Lo que hace es que saca como si fuese un proyector luz que amplía la imagen al tamaño que tú quieras depende de la altura que le des Después apagaremos las luces y con la luz roja sacaremos un papel que es sensible a la luz Es sensible a la luz entonces cuando tengamos todo apagado le demos el sabor a suelo Bueno ahora es que no hay nada en usar La foto se hace a través de papel sensible que cuando le dé la luz directamente se graba Al principio no veremos la foto pero después lo tendremos que pasar por el revelador Luego hay un paro que es de agua o agua con vinagre Que lo que hace es que deja de revelar la imagen porque si se sigue revelando acaba negra Luego se pasa por el fijador que una vez que esté en contacto el fijador con el papel fotográfico Podremos ya encender la luz porque la imagen no desaparecerá Si nosotros no aplicamos el fijador lo que pasará es que cuando encendangamos la luz En menos de un minuto la foto desaparecerá Se convertirá todo en negro Y luego eso es agua con la que limpiamos el papel fotográfico de todos los elementos químicos Se deja un rato con el chorro de agua que le dé para limpiar bien la imagen Y se saca para afuera y a secar Y eso es un poco como se revelan las fotos Soy María Montes de Oca, soy fotógrafa Este es mi estudio, vivo aquí y trabajo aquí Se llama LAPSO Estudio Además de dar talleres pues hago mi propio trabajo, mi trabajo personal en este espacio Que era el estudio de Paul Docebrián, el fotógrafo que todo el mundo conoce Y ahora es el nuestro, afortunadamente Y estamos dando este taller solamente A mí lo que me ha motivado para dar este taller es Que la plata es más importante que un píxel Y que la fotografía analógica no tiene nada que envidiarle a la fotografía digital y al detalle Que Laura que consigue una foto analógica es inigualable Que no hay cámara digital que lo logre Y los alumnos han hecho un trabajo excelente En tres días han conseguido aprender a hacer su primera ampliación Incluso no solo a disparar su primer carrete Sino a hacer su primer revelado de negativo Y su primera copia en papel Y aquí está el resultado que es magnífico En general salgo con una sonrisa en mi cara Y con un gran sentimiento de que lo que se está haciendo aquí Es algo trascendental, es algo bueno En este taller he aprendido sobre todo la importancia del momento Como en un momento se puede fastidiar todo O puede coger la cosa un giro interesante Y ha sido muy intensivo Pero hemos aprendido muchísimas cosas La fotografía analógica es a lo que debería convivir con la fotografía digital Y bueno, creo que aquí hay una muestra importante De las cosas que se pueden seguir haciendo hoy en día Con algo que aparentemente está muerto En la era de la imagen Contar con un buen apoyo audiovisual para tu empresa Es una manera fiable de acercarte a tus nuevos clientes Detrás del espejo producciones audiovisuales Te ayuda a cubrir todo tipo de eventos Arte, música, teatro, charlas y ponencias Videos formativos y testimoniales Lo primero que debería plantearse una empresa con presencia en internet Y redes sociales es su imagen corporativa Y el vídeo es la mejor manera de mostrarles a tus futuros clientes Cómo es tu trabajo y qué les puedes ofrecer Te asesoramos sin ningún tipo de compromiso En el tipo de formato que más le conviene a tu empresa Entra en www.detrasedelespejo.es Para ver una muestra de nuestro trabajo en vídeo y fotografía documental ¡Suscríbete! 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 audiovisual para tu empresa es una manera fiable de acercarte a tus nuevos clientes. Detrás del espejo producciones audiovisuales te ayuda a cubrir todo tipo de eventos, arte, música, teatro, charlas y ponencias, vídeos formativos y testimoniales. Lo primero que debería plantearse una empresa con presencia en internet y redes sociales es su imagen corporativa y el vídeo es la mejor manera de mostrarles a tus futuros clientes cómo es tu trabajo y qué les puedes ofrecer. Te asesoramos sin ningún tipo de compromiso en el tipo de formato que más le conviene a tu empresa. Entra en www.detrasedelespejo.es para ver una muestra de nuestro trabajo en vídeo y fotografía documental. ¡Gracias! 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 En la era de la imagen, contar con un buen apoyo audiovisual para tu empresa es una manera fiable de acercarte? a tus nuevos clientes. Detrás del espejo producciones audiovisuales, te ayuda a cubrir todo tipo de eventos, arte, música, teatro, charlas y ponencias, vídeos formativos y testimoniales. Lo primero que debería plantearse una empresa con presencia en internet y redes sociales es su imagen corporativa y el vídeo es la mejor manera de mostrarles a tus futuros clientes cómo es tu trabajo y qué les puedes ofrecer. Te asesoramos sin ningún tipo de compromiso en el tipo de formato que más le conviene a tu empresa. Entra en www.detrasedelespejo.es para ver una muestra de nuestro trabajo en vídeo y fotografía documental. www.detrasedelespejo.es